Avión presidencial no será parte de Mexicana de Aviación, AMLO En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Mexicana de Aviación volará a finales de 2023. Sin embargo, el avión presidencial no será parte de la aerolínea de Sedena. Ante ello, AMLO detalló que el avión presidencial es para viajes largos, en ese sentido a Europa, por lo que sus traslados dentro del territorio son inviables. Finalmente, aseguró que está cerca de llegar a un encuentro con jubilados y activos y cuando eso llegue invitará a los medios para atestiguar el momento.